¿Cómo mejorar la vida de todas las personas sin dejar a nadie atrás? El camino propuesto por Naciones Unidas en 2015 es a través de la Agenda 2030, un ambicioso plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. La Agenda cuenta con 17 objetivos llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, con 169 metas de carácter integrado e indivisible, que abarca las esferas económica, social y ambiental. Chile suscribió este compromiso, pero ¿cuánto ha avanzado en ello? Les damos la bienvenida al programa Agenda 2030. Hoy analizaremos los logros y desafíos del ODS-13, Acción por el Clima. En esta oportunidad, contaremos con la mirada experta de la doctora en Ciencias, Mención Meteorología, Ana María Córdoba Leal, quien es directora del Departamento de Meteorología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valparaíso. Pero antes de iniciar esta conversación, les invitamos a ver un video introductorio de este Objetivo de Desarrollo Sostenible. Estamos viviendo una emergencia climática cuyas consecuencias se están observando en todos los aspectos de nuestra vida. Según cifras de la Organización Meteorológica Mundial, la temperatura global ha aumentado en 1,1 grados centígrados desde el siglo XIX. Asimismo, el periodo 2015 y 2019 es considerado el quinquenio más cálido desde que se tienen registros, lo que se tradujo, por ejemplo, en el crecimiento del nivel del mar en 5 milímetros al año. La Agenda 2030 de Naciones Unidas ha acusado recibo de estos efectos, a través de su Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13, Acción por el Clima, que propone adoptar medidas urgentes para combatir la crisis del cambio climático y sus consecuencias. Frente a este propósito, cabe preguntarnos, ¿qué medidas estamos tomando en nuestro país para combatir el cambio climático y sus efectos? ¿Esas acciones han tenido realmente el sentido de urgencia que necesitan? La macro sequía que afecta a la zona centro-sur del territorio hace una década, el alza de las temperaturas que ha provocado incendios forestales que han llegado hasta los centros urbanos, son un ejemplo de cómo el cambio climático ha transformado nuestra realidad. En ese sentido, ¿qué políticas públicas se están diseñando para evitar estos desastres y hacer más resilientes a las comunidades? ¿Qué información ambiental se le está brindando a la ciudadanía para su toma de decisiones? Si bien Chile cuenta con un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, sus resultados han sido dispares debido al escaso dinamismo de las autoridades y la dependencia excesiva del sector privado para alcanzar los objetivos. Esta situación se ha reflejado en metas como alcanzar el título de carbono neutral en 2050 o la incorporación de contenidos sobre el cambio climático en los currículos escolares desde primero básico a cuarto medio. ¿Son esas acciones suficientes? ¿Cómo la comunidad científica local se está haciendo parte de las soluciones? ¿Es posible alcanzar las metas propuestas por el ODS-13 Acción por el Clima a este ritmo? Muchas gracias nuevamente Ana María por acompañarnos. Al revisar la nota queda una sensación de incertidumbre ante el poco vigor de las acciones de políticas públicas que se están desarrollando versus el estado de emergencia climática en el que nos encontramos. En términos generales, ¿cómo evaluarían los avances de Chile respecto al ODS-13? La verdad es que la evaluación de Chile con respecto a los avances ha sido más lenta de lo que nosotros hubiésemos esperado. Sin embargo, dado el contexto del COVID-19, se entiende que estos avances han ido por las prioridades que tiene hoy día el país y el mundo con respecto a esta enfermedad. Con respecto a las acciones, Chile ha implementado varias medidas, sin embargo, la urgencia climática que tenemos hoy día requiere una mayor rapidez. Pero en el contexto global y nacional en que estamos desarrollados, esto se ha complicado y ha sido un poco más difícil. Justamente sobre el tema de la urgencia, una de las mayores críticas que ha hecho el mundo científico sobre las medidas de acción por el clima de los gobiernos es que son poco ambiciosas y con horizontes demasiado lejanos dado a la urgencia actual. ¿Comparte este diagnóstico o por qué? Bueno, comparto el diagnóstico con los colegas. Además, nosotros estamos viendo los efectos que hoy día tiene el clima, los desastres naturales, los riesgos climáticos al que estamos sometidos, especialmente las poblaciones que son más vulnerables. Y en eso América Latina se ve desfavorecida y Chile, que es un país que por su topografía está muy expuesto. Sin embargo, las políticas han sido a largo plazo, pero también se entiende que nosotros desde el punto de vista científico requerimos una mayor rapidez en las acciones, pero es difícil congeniar todo lo que es relevante con respecto a las políticas públicas, donde tiene que haber una participación de todos los ciudadanos y con la parte de la urgencia que hoy día la evidencia científica muestra que debíamos ir más rápido. De hecho, al hablar del ODS-13, Acción por el Clima, hay varios conceptos que tienden a confundirse. En ese sentido, me gustaría que pudiésemos hablar sobre ellos. El primero que quisiera que pudiéramos aclarar es qué significa la resiliencia climática. Mira, la resiliencia climática la entendemos nosotros cuando cualquier sistema, un ecosistema, ha enfrentado alguna perturbación, pero a pesar de ser enfrentado a esa perturbación, él se consigue, consigue seguir funcionando, consigue mantener su estructura, es capaz de autoorganizarse y de adaptarse a esta perturbación. Y eso es lo que hoy día esperamos que pase en la sociedad con respecto a todos los riesgos climáticos a los que estamos enfrentados. Y también se ha hablado de que la región de Valparaíso es una de las más vulnerables al cambio climático. ¿Qué significa ello en lo práctico? ¿Existe una diferencia entre estar más expuesto al cambio climático y ser más vulnerable al cambio climático? Como parte de la región de Valparaíso, considero que la región de Valparaíso no es una de las más vulnerables, si entendemos bien lo que es el concepto de vulnerabilidad. Vulnerabilidad hoy día la entendemos como una función entre lo que es nuestra sensibilidad al riesgo, por la exposición en la que estamos, por nuestra costa, nuestra actividad agrícola, nuestra actividad minera, pero también es una función de la capacidad de adaptación que tenemos como región. Y en eso yo tengo mucha confianza de que hoy día existe la población, la ciudadanía, las universidades que son parte de la región son capaces de adaptarse, de generar medidas de adaptación que nos permitan enfrentar mejor los efectos negativos del cambio climático. Por eso que yo considero que la región de Valparaíso es una que es mucho más sensible, está mucho más expuesta, pero no la considero que sea una de las más vulnerables a los riesgos del cambio climático. Y si entonces tenemos que hablar de vulnerabilidad, ¿qué regiones de Chile usted cree que efectivamente son más vulnerables? Es que yo creo que Chile en general es un país que está muy expuesto a los efectos negativos del cambio climático. Tenemos la parte costera, nuestra actividad productiva está basada en la minería y en la agricultura, que son actividades que requieren mucha agua y los modelos climáticos muestran que va a haber una disminución en las precipitaciones y por lo tanto la disponibilidad de agua. Pero yo confío en que el país tiene una capacidad de adaptación y que estamos trabajando en eso y en eso se han hecho grandes esfuerzos a nivel de los ministerios, a nivel de las universidades y a nivel de las municipalidades y de la población. Así que yo considero que hoy día hay regiones que pueden ser más vulnerables pero va a depender de la capacidad de adaptación y creo que todas las regiones están trabajando en cómo adaptarse mejor a la vulnerabilidad. Yo tengo un aspecto, una sensación más positiva de que somos capaces de disminuir nuestra vulnerabilidad a través de mejorar nuestra capacidad de adaptación a los cambios que se vienen. Y en ese sentido, los últimos años del país y la región de Valparaíso se han visto fuertemente afectados por desastres naturales como megasequías, incendios que usted misma mencionaba que no solo han impactado a la población sino también a la economía local. ¿Cómo ha ido cambiando el clima de la región? ¿Cuáles son las expectativas en este ámbito? Y la pregunta es, ¿dejaremos de tener un clima templado mediterráneo? Bueno, nosotros hemos sido fuertemente afectados a partir del 2010, como toda la zona central del país por la disminución de las precipitaciones. Hemos estado con esta megasequía, hemos estado con déficit muy alto que no solamente hemos agotado nuestra agua superficial sino que también parte de la agua subterránea y eso ha hecho que en general estemos hoy día enfrentando un escenario mucho más desértico. Hoy día la región de Valparaíso tiende a parecerse mucho más a lo que es nuestra vecina región de Coquimbo. Entonces, es una realidad que hoy día debemos replantearnos debido a cómo estamos usando los recursos especialmente de agua y otra variable que viene muy importante que es que la temperatura máxima por ejemplo, en la región se observa que ha aumentado significativamente en los últimos años y especialmente en la zona de los valles y en la parte de la precordillera. Temperaturas altas que en el fondo pueden afectar la salud de las personas. Y justamente respecto a lo que usted menciona de la investigación y del trabajo que se está haciendo me lleva a preguntarme ¿cómo ha cambiado la ciencia meteorológica en el contexto del cambio climático? Bueno, hoy día en el contexto del cambio climático la ciencia meteorológica la ciencia atmosférica y el clima han sido sometidos a un estrés mayor porque hoy día la sociedad requiere de respuestas más rápidas más oportunas hoy día no solamente necesitamos saber y entender cómo es el proceso que lo causa sino que también necesitamos saber cómo lo podemos pronosticar de manera de poder entregar esta información a las autoridades y a la población para que puedan enfrentar algunos fenómenos extremos que causan grandes prejuicios a la población. Entonces hoy día la ciencia meteorológica está trabajando en un escenario bastante diferente donde antiguamente teníamos eventos extremos que eran muy poco recurrentes y hoy día cada vez se hacen más recurrentes y necesitamos entender por qué o qué está causando esta recurrencia para poder finalmente prevenir o pronosticar y entregarle a las autoridades y a la población futuros escenarios para que puedan entregarle a la población medidas que permitan enfrentar de mejor manera estos riesgos. Desde su labor académica ¿cómo cree que se podría mejorar la educación y sensibilización respecto a la mitigación y adaptación al cambio climático? Yo creo que el tema del cambio climático debe ser incorporado en los planes de educación de manera transversal en todas las asignaturas no debería ser una asignatura específica sino que debería estar incorporado en todos los planes de asignatura y creo que hoy día nosotros las universidades los académicos de la universidad tenemos una gran misión que es colaborar en cómo llevar la ciencia atmosférica a los colegios y especialmente trabajar con la primera infancia yo creo que hoy día si nosotros conseguimos implementar un plan en la primera en la primera infancia en la educación parvularia donde incorporemos todos estos valores de cambio climático de resiliencia climática va a causar un gran impacto en nuestros jóvenes en el futuro ya que ellos son los que van a estar más expuestos y los que van a sufrir las consecuencias de lo que se viene en un cambio climático en ese sentido nosotros como universidad como facultad de ciencia hemos hecho un gran esfuerzo por llevar todo este tipo de temática a los colegios de la región hemos trabajado a nivel de todas las provincias llevando estas temáticas incorporando el amor por la ciencia y por la ciencia atmosférica y yo personalmente he trabajado con la escuela de educación parvularia de nuestra universidad a través de un proyecto Explora para llevar a través del bicho de la ciencia toda esta temática de cambio climático específicamente a la primera infancia hemos estado trabajando específicamente ya como 3 o 4 años con la primera infancia para incorporar lo más pequeño a toda esta temática sin causar miedo sino que dándole y explicándole que nosotros somos capaces de enfrentar esto a si nosotros colocamos de nuestra parte y adoptamos medidas hoy día la idea no es asustar a los pequeños sino que explicarles el problema y ver como ellos son parte de la solución le agradecemos a la doctora en ciencias mención meteorología Ana María Córdoba Leal por su participación en Agenda 2030 y los animamos a seguir conversando sobre el ODS-13 acción por el clima desde otra arista y para ello veremos la siguiente nota las comisiones de medio ambiente y recursos naturales del senado y la cámara de diputadas y diputados han trabajado en diversos proyectos de ley que tienen por objetivo minimizar los efectos del cambio climático y lograr que las comunidades sean más resilientes ante los desastres naturales derivados de él pero estos esfuerzos son suficientes para lograr las metas vinculadas al objetivo de desarrollo sostenible número 13 acción por el clima ¿qué acciones se podrían realizar desde el parlamento para que Chile sea más ambicioso en cuanto a sus contribuciones determinadas a nivel nacional? ¿cómo el acceso de la ciudadanía a la información ambiental podría ayudar a cumplir con la meta de sensibilizar a las personas respecto a la mitigación y adaptación al cambio climático? ¿una nueva constitución debería considerar o garantizar la participación de la ciudadanía en temas ambientales? hoy lo analizaremos con el diputado Diego Ibañas miembro de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputadas y Diputados muchas gracias diputado Diego Ibañas por acompañarnos lo primero que me gustaría que analizara tiene que ver con la velocidad de respuesta para abordar el ODS-13 ¿cree que Chile ha asumido la urgencia que requiere para cumplir con el objetivo de la acción por el clima? creo que en general Chile ha avanzado de algún tiempo hasta hoy pero todavía falta mucho en mayor voluntad política para poder implementar políticas medioambientales que vayan al corazón de la estructura de problemas hoy tenemos un estrés hídrico que destaca a nivel mundial con conflictividad socioambiental también que destaca a nivel mundial y faltan regulaciones que son claves para poder defender los distintos ecosistemas y por supuesto también los ciclos hidrológicos como por ejemplo la ley de glaciares o como también un ordenamiento territorial que incorpore ya no solamente de forma simbólica sino de forma efectiva la opinión de las comunidades y de las propias identidades locales y también de los pueblos indígenas creo que se ha avanzado pero falta demasiado y la urgencia que amerita hoy la crisis climática nos hace sentir que necesitamos dar un salto y que tenemos que implementar políticas públicas que lamentablemente hasta el día de hoy nos hacen por ejemplo normas de calidad ambiental como por ejemplo adelantar el CR de termoeléctricas como por ejemplo implementar efectivamente el convenio 169 de la OIT En esa línea ¿qué acciones se podrían realizar desde el Parlamento para que Chile sea más ambicioso en cuanto a sus contribuciones determinadas a nivel nacional? A ver creo que Chile ha señalado permanentemente que sus contribuciones son las suficientes que son ambiciosas pero yo creo que por ejemplo por ley debiesen haber mecanismos transparentes de reporte de verificación de las contribuciones determinadas a nivel nacional y que permita también con estos antecedentes poder construir planes territorialmente bien distribuidos y con participación ciudadana creo que hoy la ley marco de cambio climático sigue quedando en buenas intenciones pero todavía falta mucho para que existan mecanismos concretos de aplicación de los principios que estarían en esta ley marco que insisto también tienen que ver con otro tipo de regulaciones como la ley de uso de suelos a propósito de la expansión del bono cultivo del bosque como también por ejemplo mecanismos de fiscalización que eso tiene que ver netamente también con presupuesto y con fortalecer los núcleos de profesionales que están en regiones conflictivas como por ejemplo Valparaíso que tiene solamente tres fiscalizadores medioambientales y actualizar una normativa que hoy aplica para proyectos que entran en vigencia desde cierto año en adelante que es el año en el cual la ley 19.300 comienza a aplicar y que por tanto hay resoluciones de calificación ambiental que se fiscalizan pero otras que desde el año 97 hacia atrás o desde el año 94 también hacia atrás no se están fiscalizando y que son por ejemplo las que están hoy activas y productivas en la zona de sacrificio por tanto todavía hay mucho paño que cortar en materia legislativa y tenemos que por supuesto colocar todo nuestro esfuerzo político allí justamente a propósito del proyecto de ley marco del cambio climático que vendría a agilizar o darle estructura al cumplimiento del ODS-13 ¿cuál es su opinión de él? ¿le parece que cumple con las expectativas de la sociedad civil? A ver yo creo que todavía hay mucho que avanzar en una ley marco que esperemos que no se convierta solamente en una cáscara que esté finalmente vacía de política pública hoy tenemos planes sectoriales de adaptación y de mitigación que muchas veces no conversan entre sí hoy tenemos mecanismos para intentar disminuir la contaminación ambiental que todavía son diseñados a nivel de divisiones administrativas que son ficticias y que no dan cuenta muchas veces de ecosistemas que tienen un territorio que va mucho más allá de las divisiones administrativas tenemos por ejemplo divisiones regionales de aplicación de ciertos instrumentos que en definitiva cruzan distintas dimensiones de las cuencas de los sistemas de biodiversidad que no responde necesariamente a un diseño estratégico ambiental con anclaje efectivo en la vida de los ecosistemas tenemos el caso por ejemplo de los moyes con petorca con illapel o la zona digamos que es límite a la desertificación está extremadamente fragmentada entonces siento que la ley de marco climático insisto es una ley que tiene una buena intención pero que lamentablemente va a carecer de garras efectivas para poder controlar hoy la acción humana en desmedro del ecosistema bueno dentro de las metas del ODS 13 se encuentra una que apunta a sensibilizar a la ciudadanía respecto a la mitigación y adaptación del cambio climático en ese plano como el acceso de la ciudadanía a la información ambiental podría ayudar a cumplir esa meta creo que hay una cuestión que va más allá de los planes medioambientales que tiene que ver con un principio de la democracia hoy no hay democracia posible si es que no hay acceso oportuno simétrico y sustantivo a la información para tomar buenas decisiones y aquí quien toma las decisiones no puede ser un estamento abstraído de las dinámicas sociales culturales económicas de las distintas comunidades y territorios en un país tan largo como Chile con tanta diversidad geográfica como Chile desde ahí que el acceso a la información es clave es clave para poder dar un cimiento simétrico entre grandes proyectos de inversión y la gente que habita en estos territorios y dar esa simetría implica también defender determinadas formas de mirar los territorios que están muy cruzadas por biografías históricas que se arrastran en Latinoamérica y no solamente en Chile creo que desde ahí que el acceso a la información hoy es clave para poder avanzar en batallar contra la crisis climática y lamentablemente Chile por la experiencia que hemos tenido no solamente a nivel legislativo y de fiscalización sino que también a nivel de desarrollo de las fuerzas sociales propias de los distintos territorios es absolutamente insuficiente hoy no tenemos una defensoría ambiental robusta que permita colocar a disposición de las comunidades defensas jurídicas bien informadas hoy tenemos informaciones que no están disponibles mediante transparencia activa por parte de los órganos y las autoridades seguimos teniendo información que es manejada exclusivamente por cuerpos asesores que al mismo tiempo han sido parte de la administración pública como en los casos de todos estos cuerpos asesores que diseñan la línea de base que se postulan también al servicio de evaluación ambiental y que son diseñados por profesionales que han sido parte también del aparato público entonces hay un aspecto que es sustantivo de nuestra democracia y que implica un cambio también en la forma en la cual se van articulando los distintos poderes del Estado y también el ámbito administrativo previamente tal del Estado con el ámbito crítico y representativo del Estado cuando hoy tienes gente que es elegida a dedo por el presidente de la república para aprobar o desaprobar proyectos a nivel regional creo que eso atenta justamente contra la simetría que debe tener el Estado en materia de de aprobación y diseño de proyectos y deja en desmedro a quienes hoy lamentablemente no tienen los recursos como para costearse buenas defensas y por supuesto una producción técnica acorde con las necesidades que imponen los mismos organismos públicos continuando justamente con esta idea del acceso a la información de la ciudadanía usted representa a localidades que han sido denominadas zonas de sacrificio ¿cómo el acceso a mayor información ambiental de parte de la ciudadanía podría ayudar a mitigar los efectos de la contaminación a contribuir la resiliencia en estas llamadas zonas de sacrificio? uno podría señalar que darle más información a la gente no necesariamente va a llevar a una menor contaminación porque la gente solamente respondería a intereses económicos y no a otro tipo digamos de aspectos que mejoren su buen vivir eso creo que es falso y tiene que ver con una visión de el propio ser humano y su relación con el territorio particularmente en zonas como el paraíso cordillera y dentro de un contexto latinoamericano hay un arraigambre muy fuerte de la gente con la tierra con su entorno porque hay una biografía que viene de justamente el aprovechamiento sano de los bienes comunes que da la tierra para poder levantar familia y vivir de una manera digna esa biografía y ese sentimiento no es solamente depositaria de aspectos económicos de utilidades y de querer ganar más por sobre el otro hoy lamentablemente se ha privilegiado una visión economicista de las relaciones sociales entre las comunidades y los territorios que para ser honestos en base a la experiencia que hemos tenido como diputación es todo lo contrario hoy hay comunidades que justamente entienden que la felicidad social no solamente tiene que ver con los ingresos económicos sino con también los determinantes sociales que producen malestar y uno de esos es la contaminación que hoy viola derechos humanos de niños y niñas y que a la larga sale mucho más caro al estado entonces incluso en materia de eficiencia de gasto resulta mucho más atractivo proteger los ecosistemas la biodiversidad y por supuesto también el principio a vivir sin contaminación y las comunidades hoy que han sido azotadas por este crecimiento económico ni siquiera han recibido un acceso equitativo a los beneficios que da ese crecimiento económico por tanto con mayor razón entienden que también parte y gran fuente de su felicidad viene aparejado de condiciones que les permitan vivir libremente en su entorno con sus ríos históricos con sus áreas verdes con sus cerros sin estar sometidos permanentemente a una restricción por parte del mundo empresarial y privado hemos tenido experiencias muy dolorosas de niños con metales pesados en la sangre de crianceros que han terminado con suicidios producto del cambio climático y por supuesto el saqueo del agua en este caso hemos visto como vecinas han tenido que soportar problemas de salud mental producto de los malos olores en las cuencas del río Aconcagua por tanto aquí hay varios antecedentes que al menos nos dan a entender que vivir sin contaminación produce más felicidad social de hecho hay varias evidencias de naciones y relaciones directamente el acceso a áreas verdes con la felicidad social y creo que allí es donde tenemos que apuntar para cualquier tipo de visión de avance de desarrollo y de crecimiento económico que tenga Chile en el futuro Muchas gracias le agradecemos la presencia en la agenda 2030 del diputado Diego Ibáñez que es integrante de la comisión de medio ambiente de la Cámara de Diputadas y Diputados y los dejamos invitadas e invitados a seguir conversando en un próximo capítulo sobre los desafíos que nos depara la agenda 2030 de Naciones Unidas con sus 17 objetivos de desarrollo sostenible Hasta pronto